Juan Cepeda, ex marido de Ninel Conde, es contundente y se deslinda de toda responsabilidad respecto a la demanda por fraude en contra de Giovanni Medina, padre del hijo del famoso bombón asesino y quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. Mira, definitivamente me da risa que me lo estén preguntando. Yo definitivamente contra el señor Medina no tengo absolutamente nada. Creo que si tuviera algo sería en contra de Ninel, porque ella fue la que actuó en contra de mi familia y de mi persona. Y yo creo que el señor Medina es una víctima más de Ninel. Me delindo totalmente de este problema y ya basta de Juan Cepeda ser el culpable de todos los males que rodean a este par de personas. O sea, yo no soy la persona que robé, yo no soy la persona que defraudó, no soy los abogados que están demandando, no soy... no tengo nada que ver. Cepeda, quien estuvo tras las rejas luego de que la cantante lo señalara precisamente de fraude y robo, asegura que su situación legal está totalmente resuelta. Y ya no le interesa saber más nada de la sensual actriz sobre quien habla fuerte y de manera tajante. No tengo ya ningún problema, soy una persona libre, trabajando en familia y haciendo mi vida como cualquier persona. ¿Cuál es tu opinión precisamente ahora que Ninel se separa en una situación similar a la que vivió contigo? Pues yo creo que lo que tendría que el público analizar es por qué en todas las relaciones acaba así. Que le pregunten a todos los diantes, todo mundo acaba así con Ninel y pues es lo que tendría que analizar el público y ella misma, porque qué pena que su vida privada siempre esté mezclada con este tipo de incidentes. A Ninel se asoma como víctima en todos lados, pero yo creo que es la víctima y pues nada más vean su currículum de relaciones y en qué acaban todas y cómo acaban todas y cada una de ellas, ¿no? ¿Qué le deseas a Ninel ante esta situación y ahora que tiene un hijo y que nuevamente queda sola? A Ninel absolutamente nada. Al pobre muchacho que es víctima de las circunstancias y de esta persona, pues que tenga cuidado. El empresario mexicano rehace su vida con una nueva pareja sentimental, aunque prefiere no hablar de su relación. Yo estoy siguiendo mi vida y muy contento y feliz y con agradecimiento que me tomes en cuenta y que me andes correteando. Muchísimas gracias. Con mucha sal y pimienta, Carlos Calderón. Bueno, ahí tienen las declaraciones de Juan Cepeda. La verdad es que yo no sé por qué le tienen tanta duda a las intenciones del bombón asesino. Por algo canta el bombón asesino. Hay que ser uno muy valiente para ir a enfrentársele y decirle, oye, quiero andar contigo. Así que de niño inocente o de pobre muchachito, Giovanni no tiene nada. Ahora, como dijo Juan Cepeda, queda con ustedes la decisión si es culpa de Ninel o no. Yo solo creo que Juan Cepeda debió haber demandado a su peluquero. Es todo lo que tengo.